Lectura de los Hechos de los Apóstoles En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie llamaba a suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Todos eran muy bien vistos. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuían según lo que necesitaba cada uno. José, a quien los apóstoles apedillaron Bernabé, que significa consolado, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. El Señor reina vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre. Y tú eres eterno. El Señor reina vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa. Señor, por días sin término. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús, ¿y tú, el maestro de Israel, no lo entiendes? Amén, amén. Te lo aseguro. De lo que sabemos, hablamos. De lo que hemos visto, damos testimonio. Si no crees cuando les hablo de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hablo del cielo? Porque nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés fue elevado en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado para que todo el que quede en él tenga vida eterna. Verbum Domini de los muchos problemas en la iglesia y uno de ellos es una falta de unidad, una falta de entendimiento entre los pueblos y a veces incluso una falta de aceptación de ciertas personas por la forma en que lucen, el color de la piel. Pero el día de hoy, el libro de los hechos de los apóstoles nos habla de la comunidad y de la unidad en la comunidad. Y dicen que según estos versos aquí, que para que una comunidad o un cuerpo que es el cuerpo de Cristo esté en unión, hace falta una hermandad cristiana y generosidad mayores. Y cuando miramos a nuestro alrededor hoy en día, a menudo vemos una falta de esto en la iglesia, una falta de hermandad cristiana y una falta de generosidad. ¿Qué causa esto? Por supuesto, sabemos que es el pecado. El pecado es la gran causa de todo esto porque el pecado usualmente comienza con uno mismo interiormente. El pecado nos separa del cuerpo de Cristo, en especial el pecado mortal. Son los pecados veniales los que dañan la caridad, pero los pecados mortales la cercenan. El día de hoy aprendemos en este libro acerca de la iglesia cristiana primitiva. Estaban encendida con el fuego de Dios. Tenían un gran amor por Cristo, tanto así que estaban en unión unos con otros. Dice aquí que la comunidad de creyentes era que todos pensaban y sentían lo mismo. ¿Y qué causaba esto? Jesucristo, su amor y su verdad. En los versículos que preceden esto, dice que lo que los unía, por supuesto, era el Espíritu Santo que estaba obrando poderosamente en la iglesia primitiva, pero era a través de la prédica del Evangelio. Y después de haber tenido un encuentro con Jesucristo, el capítulo 2 de Hechos habla de cuando parten pan, de la fracción del pan, que se unen, que eso era lo que los unía. Pero en estos versículos que preceden esto, también decía que la enseñanza también los unía. Lo que nos une, pues, es la Sagrada Eucaristía y la Palabra de Dios. Y es a partir de esto, de este sacramento de Jesucristo. Y este amor y esta verdad han de atravesar nuestros corazones, han de crear un fuego que nos haga querer salir y vivir como Jesús en nuestras obras y en nuestras acciones. Y debemos querer unir a los pueblos, ser un instrumento de la paz y ser generosos con nuestro tiempo y nuestros talentos y nuestros recursos, así como era en la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Hablemos del nivel de la parroquia, la iglesia local. A veces hay personas que son muy extrovertidas y es maravilloso. También hay aquellos que son introvertidos y es maravilloso. Pero debemos estar listos para tener hermandad unos con otros, para hablarnos con otros. Gestos muy comunes de hospitalidad y dar la bienvenida, saludar, ser amables. Estoy diciendo que todos los introvertidos deben ser extrovertidos, pero hay que ser amables, hay que ser hospitalarios y cálidos y dar la bienvenida. A menudo esto es lo que le hace falta a las personas, una sonrisa. Todos nosotros tenemos diferentes perspectivas de las cosas. Tenemos opiniones que pueden provenir de diferentes formas de pensar, pero a veces tenemos que encontrar un terreno en común, compartir el bien que tenemos en común. Esto siempre une a la gente, en especial cuando estamos hablando con personas de otras fes. Digamos, por ejemplo, un bautista o cualquier otra religión. empezamos con lo que compartimos en común. Usualmente con aquellos que no son católicos, se trata de hablar de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos en común. Es posible que tengamos diferentes entendimientos, diferentes interpretaciones, pero el evangelio básico de la verdad y la moral y el amor y la caridad que proviene de ello. Podemos compartir lo que tenemos en común, el bautismo, la palabra de Dios y las obras de caridad después. Todos buscamos hacer la vida mejor para la gente. Y esto es la generosidad. A veces, si estamos enfrascados en nosotros mismos o en el pecado, o somos egoístas, o nuestro ego es demasiado grande, entonces nos olvidamos de los demás porque estamos tan enfocados en nosotros mismos. Eso es un problema. Queremos ser reconocidos que no le damos a los demás una oportunidad y estos versículos del libro de los hechos de los apóstoles nos hablan de la hermandad verdadera, del amor mutuo y el amor verdadero, el amor de Jesucristo busca dar a alguien más para su bien. Incluso si eso significa ponerme a mí a un lado y permitir que ellos reciban más que yo, para el bien de ellos, para que ellos puedan ser elevados en el Señor. Y hay una falta de esto, pero es posible ser buenos. Es posible acrecentar la hermandad cristiana y generosidad. Como ya he mencionado, es muy sencillo. Estos actos de dar la bienvenida de generosidad, de hospitalidad, edad de quitar la mirada de nosotros mismos y mirar el bien en los demás primero. Eso verdaderamente es una obra de misericordia en este año de misericordia. Mirar a los demás primero. Pero a veces nos podemos volver demasiado críticos y mirar solamente lo negativo en lugar de ver lo bueno en ellos. Eso es lo que Jesús ve en nosotros. Ve que tenemos bien y que somos capaces de ser mejores. Así que Él nos muestra gran misericordia y tiene gran paciencia con nosotros y es comprensivo. Y nosotros debemos ser iguales, así como lo fue en la iglesia primitiva. Un ejemplo de esto, esto lo he mencionado porque he mencionado a la Madre Angélica. por supuesto, todavía nos duele mucho, es una herida en nuestros corazones y a la falta de tiempo para sanar, va a demorar un tiempo. Pero la menciono porque ella es un buen ejemplo de la hermandad y generosidad cristianas. Cuando pensamos en la Madre Angélica, ella tuvo críticos, a veces ella decía ciertas cosas, pero la Madre Angélica estaba muy centrada en proclamar la verdad de Jesucristo, la palabra eterna y las enseñanzas de la Santa Iglesia. Ella no quería transigir en este aspecto ni diluir este mensaje. Simplemente era un catolicismo auténtico. Ella misma dijo, yo no soy ni conservadora ni liberal, simplemente soy católica. Algunos de sus críticos más grandes son aquellos que son ultra conservadores o lo que llamamos ultra tradicionales o liberales o progresivos. La Madre Angélica no era ni uno ni lo otro, ella estaba en el medio justamente y cuando estamos justo en el medio hay dos extremos, pero cuando uno está justo en el medio Aristóteles dice, esa es la persona virtuosa, esa es la persona que está en lo correcto. Por supuesto, hay diferentes estilos de liturgia y la gente lo hace de diferentes maneras. No digo que se tiene que hacer todo igual a como lo hacemos aquí, pero ella lo hacía con amor y devoción, con cuidado, con caución. Así que la Madre Angélica yo estaba conversando sobre esto con algunos de los empleados de ella que trabajan en T.O.C., Derek y Eric, y hablábamos de que la Madre Angélica a menudo congregaba a las diferentes personas y comunidades, no solamente católicos, sino cristianos. ¿Y cómo? ¿De qué forma? La Palabra de Dios a través de las Escrituras. Cuando la Madre Angélica dio inicio a su enseñanza y sus lecciones ante el público, ¿con quién empezó? ¿Con los católicos que querían esto? No, con algunos de aquellos que no eran católicos. Algunos de los episcopales aquí cerca, algunos de los bautistas que venían y tenían curiosidad sobre el monasterio, así que hacían preguntas a las hermanas y a la madre y se quedaron asombrados con el conocimiento y entendimiento que ella tenía de las Escrituras. Ustedes ven, esto fue lo que llevó a sus charlas a que escribiera los minilibros de la Palabra de Dios, empezaron a escuchar la Palabra de Dios, pero fueron aquellos de otras comunidades cristianas que iniciaron parte de esto. Reconocieron que la Madre Angélica tenía la verdad y les era posible entender las Escrituras y vivirlas también. Y algunas de esas personas se convirtieron. Uno de ellos fue un buen amigo y escribieron mucho acerca de ella en el libro de Raymond. Jean Morris. Ella fue una de las primeras en reconocer esto. Pero vemos esto que la forma en que el testimonio y el ejemplo de la Madre congrega, une a los católicos, une a los cristianos porque se trata de la verdad de Jesucristo. Es la Palabra de Dios. Y por supuesto la Madre es muy extrovertida, muy simpática. Le encanta la gente, a todo el mundo le encantaba la Madre Angélica, a todo el mundo que la conocía personalmente. Ella era muy bondadosa, muy buena con la gente y era muy generosa también. La Madre se quitaba la comida de la boca. Dio mucho por esta misión de la red televisiva de la Palabra Eterna. Su tiempo, su talento, todo. lo dio todo. Ella hubiese dado su sangre si hubiera hecho falta. Y se ponen a pensar prácticamente lo hizo. Trabajó incansablemente y lo hacía con mucho amor. Y podemos aprender mucho del ejemplo de la Madre Angélica, de su hermandad cristiana y su generosidad. Así pues, acudamos a la fuente, a Jesucristo nuestro Señor, quien vino a llamar a todos los pueblos a su lado, de todos los confines. Llama a todos el pueblo de Dios. Ahí es donde debe estar nuestro corazón. Donde está Jesús. Si tenemos problemas con eso, Él ha de ayudarnos. Pero debemos acudir a Él. Debemos decirle a Jesús, Señor, ayúdame. No entiendo a estas personas que son de diferente color o de diferente origen. Vayan al Señor. Porque este es mandamiento de Dios. Que amemos a Dios primero con todo nuestro corazón, pero también que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y no se trata solamente de los que están cerca de nosotros, sino todos los pueblos. Jesús ha de ayudarnos con esto. Volvamos la mirada pues a Jesucristo nuestro Señor, quien vino no a ser servido, sino vino a servir y a entregar su vida en pago por nuestra salvación. Cuando tengamos problemas, acudamos al Señor y digámosle, Señor, ayúdame a no enfocarme en mí mismo, sino en los demás, no a que me sirvan, sino a servir y entregar mi vida en pago por la salvación de los demás. Señor, ayúdame. Que Dios los bendiga a todos. Amén.